al consultorio online con nuestra compañera Dani Gutiérrez. Hola Dani, hola. Bienvenida Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo les va compañero? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo bien. ¿Les hago una consulta? ¿Hace cuánto que no van al odontólogo? Hace un mes, Apex. Sí, dos meses más o menos. Ah, me sorprendieron. Pensé que me iban a decir el año pasado. La verdad que... No es porque se me partió el diente. Bueno, claro, sí, claro. Y me acuerdo, me acuerdo de tu anécdota. Viste que por ahí cuesta un poquito ir al dentista. Hay algunas personas que lo postergan de chiquitito hasta un poquito de miedo. Pero bueno, bastante bien, me han sorprendido. Así que muy responsable, muy buen ejemplo. Pero bueno, yo hace mucho que no voy. Así que voy a hacer un consultorio online hoy. Muy bien. Pero hoy va a ser un verdadero consultorio online. Primero la voy a presentar a Fede Balaco, nuestra odontóloga. Gracias. ¿Cómo le va, Federica? Bien, muy bien. Muy contenta de volver a verlos, de volver a estar acá. Como siempre, es un placer. Me encanta, me encanta, Fede. Me encanta tenerte. Escuchame, Fede. Fede decía que hoy va a ser un verdadero consultorio online. Porque va a ser mi consulta en el dentista. Me encantó, obvio. No vamos a hacer un tema, sino vamos a hacer todas las consultas más frecuentes que uno hace cuando va al odontólogo. ¿Te parece? Sí, sí, me encantó. Y próximamente ya podemos traer el sillón. Sí. No, no, no. Con el, ¿cómo se llama? El aparatito este. Claro, la turbina, el micromotor. Todas las cositas que usamos para limpiar. Eso es. Este es el verdadero martes de misterio, Lucán. Eso es lo que nos asusta. Eso es lo que me pasaba. Bueno, a mucha gente le pasa lo mismo, pero siempre es importante, viste, explicarle al paciente y decirle, bueno, voy a usar esto. Totalmente. Funciona de esta manera, hace este ruido, para que lo conozcan y sepan que no hay ningún problema y no pasa nada al respecto. Bueno, Fede, mira, vamos a activar este consultorio, porque por más que yo lo use de consultorio online, esto es para todos ustedes. Así que si estás en casa tomando un mate como nosotras acá, un cafecito, cocinando, lo que sea, prendete. Y si tienes alguna consulta que no has hecho en el odontólogo, lo mandás acá, que Fede lo va a contestar. Y acá arribita, acá arribita, está, bueno, acá. No, 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 no puede ser que nunca lo coordine, nunca. Está nuestro número de WhatsApp. Voy a empezar yo, Federica, con la primer consulta. Me encanta. Tengo un montón de sensibilidad en los dientes, para el frío y para el calor. ¿Qué onda? Bueno, mira, la sensibilidad es un tema bastante complejo. Mucha gente viene, principalmente porque empieza a molestar o a doler algo, ¿sí? Por lo general la gente viene al odontólogo porque tiene algún tipo de molestia, ¿no? Y está relacionada con la sensibilidad de los dientes, ¿no? Cuando comen cosas dulces, cuando comen cosas frías, cuando comen cosas calientes. Primero que nada, es muy importante, obviamente, mirar, hacer un diagnóstico concreto para saber qué está pasando. Porque puede estar relacionado con dos cosas, principalmente y generalmente. Uno, la presencia de caries que se han profundizado y ya están cerca del nervio del diente, que es lo que le da la vitalidad al diente, es como el corazón, ¿sí? Entonces, cuando la caries ya empieza a profundizarse tanto que llega y entra en contacto con el nervio, empieza a doler y a tener mucha sensibilidad el paciente, ¿sí? Generalmente, cuando come cosas ácidas, cosas dulces, ¿sí? Cuando hace presión, ¿sí? Cosas duras. Entonces, generalmente es un dolor que aparece espontáneamente cuando comen y luego desaparece, ¿sí? Desaparece a, no sé, a los minutos, al tiempo, ¿no? Pero en el momento es una cosa que... Y en el momento huele mucho y generalmente es como bien localizado, ¿sí? Si el dolor no desaparece, ¿sí? Puede ser que ya la caries esté más avanzada todavía, ¿sí? Entonces, ya es un dolor constante que puede evolucionar a un proceso infeccioso, a inflamación y ahí ya es cuando dejamos pasar mucho tiempo. Bien. Y también la sensibilidad puede estar relacionada con la recesión de las encías, ¿sí? Muchas veces sucede que las encías es como que se van hacia arriba en el caso del maxilar superior o hacia abajo en el caso del maxilar inferior. Es la retracción. Exactamente, la retracción de las encías. Que lo que hace es exponer la raíz del diente. Porque recordemos que el diente está formado por una corona y una raíz. Y la raíz no la vemos porque es lo que está dentro del hueso y de la encía. Fede, eso pasa un montón también a las que fuimos mamás con el tema de la lactancia y ya en el embarazo. Entonces, ¿cómo pueden darse cuenta si tienen retracción o no? Se ponen en el espejo y miran, ¿no? Tienen, yo porque me pasó, tenés el diente y ves que tenés como un huequito más blanco y la encía arriba, eso es retracción. Y ese puede ser el motivo de sensibilidad también. Sí, se ve bastante claro porque podemos identificar lo que es la corona del diente y cómo la encía hace como un festoneado hacia arriba, pero más profundo, ¿sí? Se ve porque lo relacionas o lo comparas con el resto de la posición de tu encía y ves que en algunos dientes está como más hacia arriba. Se nota, por eso hay para que se pongan en el espejo. Bueno, perfecto, Fede. Ya contestamos entonces el tema de la sensibilidad. Ahora, tengo ganas de hacerme un blanqueamiento. He visto que venden un montón en las redes sociales, que me puedo comprar, que lo puedo hacer en mi casa. ¿Qué onda? Bueno, también es un tema bastante delicado, ¿sí? Y a trabajar y a tratar. ¿Por qué? Porque el blanqueamiento no es un tratamiento para hacer así nomás, ¿sí? Es muy importante hacerlo, obviamente, bajo certificación profesional y es muy importante hacer un buen diagnóstico, ya que no todos los pacientes son candidatos para hacerse un blanqueamiento. ¿Ah, no? No, porque para llegar a esa etapa de blanqueamiento, el paciente tiene que tener boca completamente sana. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que el paciente no tiene que presentar caries, no tiene que presentar enfermedad periodontal, es decir, encías inflamadas, sangrantes, presencia de sarro. Tiene que ser una boca que esté completamente en salud. Y a partir de eso ver si es realmente lo que el paciente necesita. Porque muchas veces uno va con esa idea de tener de repente los dientes súper blancos, impecables. Como los tuyos, que no te los puedo parar de mirar. Y muchas veces no se resuelve con un simple blanqueamiento. Hay que optar por otro tipo de tratamientos. Entonces también hay que ver las expectativas, ver hasta qué punto uno quiere llegar con eso. Pero básicamente tenemos dos tipos de blanqueamientos. Uno que se hace en consultorio, de forma profesional, lo hace el odontólogo, en una sesión que dura aproximadamente una hora y se aplica a un producto que tiene como una concentración bastante fuerte o elevada. Bien. Por eso es importante que lo haga un profesional, ¿sí? Para que lo controle. Bien. Y después otro tipo de blanqueamiento que es más suave, que se hace con una concentración menos elevada y que el paciente lo hace en su casa. Pero te lo da el odontólogo, no es que vos vas y lo compras y todo eso. No, eso no lo recomiendo. No sé si vos lo has visto en las redes sociales que venden un montón estos productos de hacerte el blanqueamiento en tu casa. Es como... No, pero es que lo vuelvo a repetir. Más allá de que vos lo hagas en tu casa o no, es que si no fuiste al odontólogo antes y te revisó la boca para saber si eras apto para realizar un tratamiento de blanqueamiento, entonces es como que por ahí te podés llegar a generar un daño muy grande. Pero muy grande. Si te vas a tener una caries y te haces un blanqueamiento, el dolor, la sensibilidad va a aumentar muchísimo. Entonces, por favor, muchísimo cuidado con eso. No cuesta nada ir a una consulta simplemente para ver que la boca está en condiciones y en salud. Claro, porque por ahí uno se mire y piensa que tiene los dientes amarillos, porque ponele, no sé, el mate puede ser motivo, si tomas mucho café, bebidas, las personas que fuman, ni hablarlo. Pero por ahí con una limpieza, porque puede ser sarro lo que tengas o que no te llegues con el cepillo de diente a limpiar bien, es preferible antes que llegar al blanqueamiento. Y con esto, Fede, perdón, que quiero leer una consulta que acaba de llegar, me meto, porque acá nos dicen que cuando se cepillan los dientes, viene mucho sangrado. Es un buen tema. Bueno, eso está más relacionado con el tipo de enfermedades periodontales. En este caso puede llegar a ser una gingivitis, ¿sí? La gingivitis es eso, es la inflamación de las encías con sangrado. Y, o sea, principalmente se presenta cuando nos cepillamos los dientes, que es cuando, digamos, raspamos el cepillo con la encía, ¿sí? Entonces sangran. Bien. Para eso es muy importante mejorar la técnica de cepillado, que ahora, ya que estamos acá con la limpieza del cepillo, antes de terminar. Lo vamos a repasar. Y el uso del hilo dental. También ir al odontólogo, porque pueden haber zarros, se puede haber juntado placa bacteriana o zarro entre los dientes, que eso es muy difícil de sacarlo con el cepillo o el hilo dental. Entonces, con la ayuda de un profesional, podemos eliminarlo para que la encía se desinflame y vuelva a su salud original. Claro, claro. Hay lugares que, lamentablemente, con el cepillo, con hilo dental, no vamos a poder llegar. Claro. Y lo vamos a hacer con ustedes. Bueno, mira, nosotros acá, yo le pedí a Fede que traiga un cepillo de dientes. Toma, Fede, vos vas a tener uno. Dale. Yo voy a tener otro para que en casa hagamos este ejercicio. Y de paso, cañazo, yo soy mamá. Hicieron un montón también para enseñarle a los chicos cómo cepillar los dientes. A mí me enseñaron esto, y ¿sabes cuándo lo aprendí? Bien, bien. Cuando me quedé embarazada, que es re importante ir al odontólogo. Es parte del proceso para tener un buen embarazo y, sobre todo, para prepararnos para la lactancia. Me di cuenta que siempre me cepillé mal los dientes. Y Fede nos va a decir cómo es la forma correcta de poner el cepillo de dientes. Exactamente. Bueno, primero que nada, igual, el cepillado es diferente. En los niños, que en los adultos, también el cepillo es diferente. Lo que yo siempre recomiendo es que ustedes, cuando vayan a comprarse un cepillo, elijan un cepillito de cabezal pequeño, un poco adaptado a la boca de cada uno. ¿No es cierto? Yo siempre elijo cabezal pequeño, punta redondeada, cepillo con todas las cerdas a la misma altura. O sea, preferiblemente que sean de cerdas suaves, para no lastimar la encía y generar más recesiones. Me da la sensación de que si estás en casa y vos tienes cepillos de dientes, contrátela, porque la publicidad que le acaba de hacer al cepillo de dientes ha sido, pero mira, única. Obvio. Bueno, y principalmente para esto hay que dedicarle tiempo. Yo sé que a veces estamos pensando en cualquier cosa y lo hacemos medio como un trámite rápido, pero es importante dedicarle el tiempo y ser consciente de la importancia de la higiene bucal. Bien. Como más importante, yo lo que hago es ubicarme y dividir la boca en cuatro, ¿sí? Ajá. En cuadrantes. Uno, dos, tres y cuatro. Entonces, si yo no termino de limpiar un cuadrante, no paso al siguiente. Bien, me encantó. Entonces, recordar que el diente tiene varias caras que hay que limpiar y cepillar. Las caras que mastican, ¿sí? Las caritas que miran al cachete y las que miran hacia adentro, hacia el paladar o hacia la lengua, ¿sí? Claro, que nunca las llevamos a... Entonces, hay que cepillarlas todas. Ajá. Lo que yo hago es movimientos suaves de vaivén, ¿sí? Hacia adelante y hacia atrás para cepillar las caritas que mastican. Ajá. Luego, cuando me voy hacia la carita que mira al cachete, inclino el cepillo a 45 grados hacia la encía. Es verdad. ¿Eso qué significa? Que si este, por ejemplo, es el diente, yo no voy a cepillarlo así, recto, ¿se entiende? Ajá. Voy a inclinar el cepillo a 45 grados para que las cerdas ingresen en el surco entre la encía y el diente. Bien. De esa manera, remuevo toda la placa bacteriana que se junta en esa zona y que produce ingibitis enfermedad periodontal. Bueno, eso que acabas de explicar, Fede, lo hacemos en las cuatro partes que dijiste que teníamos que dividir la boca. Y por último, ¿cuánto terminamos? Después le pasamos el hilo dental y tenemos una limpieza perfecta. Exactamente. Yo recomiendo pasar primero el hilo dental y luego hacer el cepillado. Me encantó. Para terminar después con el cepillo de sacar todos los restitos que quedan. Exactamente. Por supuesto, lo que son los dientes de abajo, la zona de la lengua, ponemos el cepillo de forma vertical para llegar bien a la parte de atrás. Ajá. No olvidarse de esa zona que a veces una de las cepillas se complica. Totalmente queda muy atrás. Bueno, Fede, me encantó, clarísimo, esta consulta en el odontólogo. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al odontólogo? No sé, pero yo sé que vos estás en casa diciendo, tengo que ir, no me animo. Bueno, anda, porque es sumamente importante aprender a cepillarnos los dientes, cuidarlo, porque con un dolor de muela de diente pueden desencadenar un montón de cosas. Y los vamos a seguir tocando acá en este consultorio, pero siempre es un placer tenerte, Fede, acá. Estuvo todo el tiempo puesto acá abajo en el graph tu Instagram para que te busquen y para que te pregunten. Exactamente. Lo que necesitan. Lo que necesiten, me pueden consultar por ahí. Bueno, espero que mis compañeros hayan aprendido 45 grados el cepillo de dientes. Muy bien. ¿Lo hacían así también en sus casas? Sí. Sí, ahora he pulido la técnica escuchando a la Fede. Muy bien. Muy bien, Luquita. Bueno, gracias. Gracias, Fede.